La verdad es que no iba a subir video hasta unos días después, pero debido a la noticia reciente que ha salido, tenía que hacer un video. Segunda temporada de Jiranaide Nagatoro-san confirmado y también el doblaje latino de Komi-san. Todo en este video, suscríbete para no perderte nada de noticias e información sobre el mundo del anime. Ahora sí, comencemos. Se confirma la segunda temporada de Jiranaide Nagatoro-san. Sin duda, algo que me sorprendió, ya que como algunos sabrán, las ventas de este anime no fueron muy bien en los paquetes Blu-ray. Aún así, había posibilidades de que se anunciara tarde o temprano, pero nunca imaginé que sería en este año. Pero bueno, veamos los detalles. Resulta ser que para un evento especial para el manga escrito e ilustrado por Nanachi, o sea, Jiranaide Nagatoro-san, se terminó anunciando y confirmando la segunda temporada de la adaptación al anime. Solo la confirmación de la segunda temporada. No se revelaron más detalles sobre la producción ni tampoco tenemos una fecha de estreno. Pero como hemos dicho en otros videos, estaremos al pendiente cuando se confirme la fecha. Y como dije, era de esperarse, ya que a pesar de que el anime no tuvo buenas ventas, el manga sí es popular. Y esta misma popularidad de la obra de Nanachi no iba a permitir de que la historia se mantuviera demasiado tiempo inactiva a nivel televisivo. Y así es como se ha cumplido el anuncio de la segunda temporada. Y aunque aún no hay fecha confirmada, es probable que llegue a finales del año 2022 o tal vez a inicios del 2023. Aquí les dejo un tuit con el tester visual y también con la confirmación de la segunda temporada. Y bueno, ya pudimos ver que cuando se trata de chicas con su senpai, va a haber una continuación. Soy consciente de que estas series tienen tanto fans como haters. Pero bueno, esto solo es informativo y tal vez en un futuro haga un video hablando sobre estos temas. Y hablando de chicas, Komi-san tendrá doblaje en español latino. Como algunos ya sabrán, el anime de Komi-san wa Komi Ushudez ya está disponible en la plataforma de Netflix. Primero en Japón y ahora en otros países. Actualmente solamente está disponible en japonés y con subtítulos. Pero resulta que previamente, Netflix ya había asegurado que estaría disponible con 8 doblajes adicionales. Y como todos sabemos, entre los 8 idiomas principales está el español. Aunque esto podría referirse al español de España, también recuerden de que Netflix nunca deja de lado al español latino. O más bien, es muy raro que lo deje descartado. Pero, ¿cuándo saldrá el doblaje? Pues lo más probable es que cuando termine de emitirse la serie, Netflix haga un anuncio o saque el doblaje en español latino. Por ejemplo, como fue con Chumatsu no Valkyrie. Aunque este sacó todos sus capítulos de una sola vez. Así que cuando termine la primera temporada de Komi-san, podremos esperar el doblaje. Como dato extra, resulta que la obra ya cuenta con más de 5.2 millones de copias en circulación. Al parecer desde ya, podemos estar esperando una segunda temporada de Komi-san. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y comenta qué te ha parecido. Compártelo para que llegue a más personas y no olvides suscribirte si no lo estás para no perderte nada de noticias e información sobre el mundo del anime. Sin nada más que decir, yo soy Leo y me despido. Nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!